La salsa no es solo nuestra vida y nuestra pasión, sino también nuestra forma de ser. Con estas palabras se presentan Nicolás Valiente y Marisa Cano, una pareja que hace baile latino y que hoy nos tiene preparado un merengue. ¡Disfrutad! Me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao, y maripositas que vuelan de lao, y maripositas que vuelan de lao, y esto pinta rosa, estoy enamorado, a radionovela, protagonizado, como si cupido me hubiera flechado, y maripositas que vuelan de lao, y una coquillita aquí en el cotao, esto pinta rosa, estoy enamorado. ¡Oye! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele, aquele, 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 aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, ¡qué bien! ¡Sí! Y la coquillita es agua en el lado, y la coquillita, ¡ay! Ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado, esto pinta rosa, estoy enamorado, a radionovela, protagonizado, como si cupido me hubiera flechado, con maripositas que vuelan de lao, y una coquillita aquí en el cotao, esto pinta rosa, estoy enamorado. ¡Oye! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele, aquele, 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 aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, ¡qué bien! ¡Oh! Llego a una tierrita, llena encima Tengo una tierrita, llena encima Y los tamarindos, tan entusiasmados Y los tamarindos, tan entusiasmados Estos pintarrosas, estoy enamorado A radionovelas, protagonizados Como si Cupido, me hubiera flechado Y maripositas, que volan de helado Y una coquillita, aquí en el costado Estos pintarrosas, estoy enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito En la boquita, niña, que bien ¡Qué pasada, por favor! O sea, maravilloso Se le entran ganas a cualquiera De aprender merengue, salsa, bachata Quizás más, bueno Todos los estilos de baile Que ellos dan en Valiente Dance Academy La escuela que llevan abierta desde 2011 O sea, chicos, qué pasada Y qué final, o sea, qué final Que digo, se me rompe la cabeza Marisa, por favor Muy buenas tardes Nunca ha pasado Nunca ha pasado, ¿no? De momento, de momento nunca ha pasado Entonces está, vamos bien, vamos bien Qué guay, chicos ¿Qué os inspiró a vosotros a aprender baile latino? A mí, en mi caso, fue hace muchos años En la época de Espartaco Santoni Hace ya bastantes años Tiene un amigo que le gustaba mucho el merengue Y a mí me empezó a gustar Y yo empecé así Y la verdad es que me empezó a gustar mucho la música Y empecé yo a bailar De todo tipo, ¿no? Salsa, bachata, merengue Sí, empezamos con salsa, bachata y merengue Y después, como empezó a gustar el baile Me fui a, me metí a hacer arte dramático Ah, o sea, que has tocado más palos del arte Sí, de hecho, sí, he hecho unos cuantos años de eso también Qué bien Y en tu caso, Marisa, ¿cómo empezaste tú en todo el baile? Sí, mi base de baile es de ballet, claquete y moderno Que empecé con los tres años Y bueno, cuando conocí a Nico hace catorce años Él empezó de enseñarme a bailar los bailes latinos Sí, porque yo creo que además el ballet es la base de casi todos los bailes Sí, exacto Porque todas las posiciones A ti además te hemos visto súper bien posicionadas Esas piernas preciosas mientras bailabas O sea, que el ballet tiene mucho que ver Y yo que soy muy contenta, me iba a preguntar Porque claro, esa química que hemos visto en el escenario es porque también sois pareja sentimental ¿Cómo os conocisteis vosotros? Bailando, gracias al baile Sí Sí, bueno, sí Fui a su bar, que tenía un bar en el casco antiguo Y fui a su bar para bailar Y ya está Y ya está El día de hoy dos niñas preciosísimas que os han venido a acompañar a veros Impresionante Entonces, os juntáis y en el 2011 abrís Valiente Dance Academy Sí, bueno, yo la tenía abierta ya de antes de Londres Yo ya daba clases de baile en Londres y tal Y cuando vine aquí en 2009 abrí ya la escuela Y ella empezó un poquito después Entonces ella empezó a bailar conmigo Empezó a enseñarla Y ella empezó también un poquito a ayudarme Y empezamos a competir súper rápido Porque surgió así Me pidieron a mí ir a una competición internacional Yo no tenía pareja Ella no quería que fuese con... Es que no entendí el baile en este momento Y entonces pues surgió, la hice llorar un poquito Para meterle caña La verdad porque no veas, claro, imagínate la diferencia a nivel Pues se nota Pero la verdad que bueno El día de hoy estamos, mira, hemos bailado Hemos competido a nivel internacional Incluso, bueno, europeo ¿Qué tal esas competiciones? ¿Cómo os han ido? Bien, bien, bueno, yo he sido tres veces campeón de Reino Unido En Málaga, los juntos hemos ganado también una vez ahí El también subcampeonato europeo que hubo en un campeonato en Inglaterra También hemos hecho campeonato, subcampeón de Málaga Y campeón de Málaga también En salsa y en bachata Y hemos competido también con gente súper internacional Como Daniel y Sire Hemos competido a nivel español también En Madrid y en Cádiz Así que bueno La verdad que en salsa no hemos competido mucho en España, la verdad Porque nunca surgió Pero yo creo que los bailes latinos Siempre están de moda Y es una moda que nunca para Todo el mundo quiere aprender a bailar bachata Sobre todo, yo creo que la bachata Lo que más en tendencia La bachata todavía está en tendencia Sí, la verdad que sí Y yo creo que es porque es más del baile No es lo que viene con los bailes latinos Es que viene la parte social Que a lo mejor si aprendes a bailar ballet No vas a salir por la noche a bailar Con gente ballet, ¿no? Pero cuando bailas salsa Es lo que viene con la salsa Que es ese ambiente muy familiar Sí, para socializarse Quizá la salsa puede ser más social Y la bachata es un poco más sentimental ¿No? No, no, no Lo que pasa es que no se ha expresado bien Ella se refiere a los bailes latinos en general En general, perdón No a la bachata Porque es verdad que la he expresado así Pero no Ella se refiere a que A los bailes latinos en general Socializa más La bachata ¿Por qué la bachata hoy día más? Lo que te había preguntado No lo había respondido La bachata porque Mira, al principio es más asequible Al principio, la bachata Porque es más sencillo Los movimientos son más sencillos al principio Es de lado a lado al principio Y después ya vas como siendo Con el tema de corporales y tal y cual Es más lento Tiene menos pasos al principio Entonces es más asequible Al principio es más asequible Entonces la gente hace un básico de bachata Y lo pillan Hace un básico de salsa y no lo pillan Quien no tenga ritmo le cuesta Entonces normalmente yo he visto mucha gente Retirarse de la salsa Y quedarse solo que al meter la bachata Porque en nuestra escuela tendemos A que todo el mundo aprenda todos los bailes Porque queremos que la gente Saque lo mejor de cada baile Para mí el merengue tiene muchas cosas La bachata, la salsa, el merengue Bailar en uno, bailar en dos Todo eso tiene mucho El ballet, todo tiene Mucha incidencia en todo lo que es el tema del baile Y baile latino Y claro, cuando la gente solo se enfoca en la bachata Pierden cosas del otro baile Entonces para mí Tienen que tener la esencia de todo Y ahora también se está abriendo hueco La kizomba Que para muchos a lo mejor dicen ¿Eso qué es? Contarnos al respecto Porque es un baile como también Como muy lentito Muy pegado ¿No? ¿Y eso? Sí Es un baile africano Y mucha gente dice que es un poco Entre bachata y tango La conexión y los pasos Y de verdad que sí Ahora hay congresos solo para kizomba Así que ¿Y está funcionando bien en la escuela? La kizomba, mira La kizomba Nosotros por el sistema que tenemos Funciona Pero no es un baile como la bachata La salsa No funciona ni bueno O sea Las cosas son Quizás por el renombre Pero yo intento Siempre intentamos que la gente lo haga Que lo intente Coño Que así cuando se hace un baile Que a lo mejor que se ponga Esa música en el bar En la clave Consigamos que la gente lo baile Que la pista se llene con esa música también No solamente con la salsa de la bachata Hoy día la bachata se llena más La salsa, si es una salsa más comercial También se llena Pero la kizomba a veces cuesta Entonces yo por ejemplo Hemos conseguido con nuestro profesor Joaquín La verdad hemos conseguido Que él Que la gente lo intente Que vean asequible la kizomba Porque muchas veces Si te pones a hacer cosas Como ella dice Tango Muy complicadas La gente dice Hostia yo no puedo hacerlo No puedo hacerlo en un social No puedo hacerlo bailando con alguien Pero si lo haces asequible y tal Como lo estamos fundamentando La verdad que Hemos visto un progreso en la gente Y en el tema de que bailen en social Que es lo que creo que se trata De estas cosas En esta escuela ¿Vais la parte social? ¿También preparáis para el campeonato? ¿O de momento todavía no hay algo Que tenéis pendiente? Eso lo hacemos sobre todo Más en cosas A lo mejor más en temas Nos enfocamos más en temas privados Ah vale También hay clases privadas Sí, sí Pero en temas de grupo Hacer eso Ahora mismo no Nosotros sí lo hemos pensado muchas veces Porque tenemos mucho contacto y gente Para el tema de competición Lo que hemos hecho nosotros Al tema internacional, europeo Pero aquí en España ahora mismo Los niños Con temas muchos niños Hay pero Por ejemplo Hay baile de salón Pero en baile latino No hay tanta demanda En Italia sí lo hay Y en otros sitios de Europa Sí lo hay Por ejemplo Yo cuando estuve En de juez En República Checa Sí había muchos niños Que bailaban latino Así que Aquí no se fomenta tanto eso Mucha más ginesia rítmica A lo mejor Baile de salón Lo que sí hacemos Con nuestros estudiantes Los adultos Es que preparamos a ellos Para que hagan shows Espectáculos Que con el show Vamos a congresos Vamos a otras discotecas latinas Y eso sí ¿Qué rango de edad Hay en la escuela? ¿Desde qué edad se pueden apuntar? Hay gente que a veces Han venido con 14, 15 Con sus niñas han venido Con su madre A lo mejor niñas Que están tímidas Y es una manera La verdad que es una manera Muy bonita De salir a veces De lo que hay En este mundo En como estamos ahora mismo En la situación que estamos Y la verdad que a mí me gusta Ver una niña de esa edad Venir Porque niña o niño Porque rompe Rompe ese esquema Y la verdad que lo hace Todos son gente genial Las que conocemos Las dos o tres personas Que conocemos Que han salido de esa edad Son gente súper Súper No sé Enfocada Es otra cosa Y tenemos hasta 70 y largos Y gente de eso Que a lo mejor Le cuesta socializar Y ya Es una manera de contactar Con gente De hacer amigos De salir de tu casa Hay gente que a lo mejor Me da de ellos De todo Hay de todo Es que vamos a ver Eso es para este libro Y te explico la historia Y de todo ¿Y qué día dais clases vosotros? Todos los días de la semana Bueno empezamos ahora en septiembre Pero todos los días de la semana Ahora mismo estamos haciendo Cursos intensivos Estamos haciendo cursos Lunes, miércoles y jueves Intensivos de distintos estilos Y estamos haciendo salsa, bachata Intensivos de dos horas Y en septiembre ya empezamos Las clases regulares Que son todos los días Normalmente desde las siete Hacemos clasecitas La idea también era Un poco clases por la tarde Y después por la noche Que sea un poquillo Más discoteca Eso lo hacemos Solamente los fines de semana Los fines Claro, entre semana Un poco complicado Entre trabajo Sí, pues si no también Nosotros no paramos Para nosotros es bastante Si alguien nos dice Ah, venga Vamos a dejar Alquilar la clave Pero ahora mismo Para nosotros es demasiado Algo algún día abrimos Venga, vamos a quedar un ratito Pero no para hacer una cosa Como hacemos bien y sabe Bien y sabe Ya nos comprometemos Pero otro día más Es bastante grave Pues entonces que sepan Que de cara a septiembre Pueden venir a apuntarse Bailar todos los días Que eso te llena de alegría A partir de las siete De siete a once Muy guay Pues muchísimas gracias ¿Las niñas también Os van a salir bailarinas o no? Vela ¿Quiere venir o no? Aisha, ven Ellas bailan Ellas bailan Si quieren Han venido aquí Por los patines Al parque Claro que sí Por el momento Sus actividades Van por esa Esa rama Tienden a absorber mejor La información la verdad Y antes de iros ¿Algún proyecto futuro Que tengáis en mente Con la escuela O os plantáis tal y como estáis Estéis contentos? Bueno, hemos hablado Varias cositas Aún estamos todos en el aire No sé si plantearíamos hacer alguna cosita más Tenemos varios proyectos Congresos de baile Sí, por el momento tenemos mucha demanda de la gente de la escuela De hacer más excursiones Así que empecemos el mes pasado Fuimos un grupo de casi 30 A hacer calle aquí en Nerja Y bueno, ahora eso es el plan con la escuela La gente quiere más también social Así que... Vamos a decir ¿Dónde se encuentra la escuela? Para todo aquel que quiera apuntarse La clave en Marbella Estamos en calle Camilo José Cela 12, local 11 Perfecto Pues muchísimas gracias chicos Y que sigáis bailando tan bien como lo hacéis Tú te tienes que venir a bailar Hombre, por supuesto Tengo que aprender Tengo que aprender A la clave Bachata, bachata Vale Y ahora vamos Si me permiten mis compañeros Me quiero acercar por aquí Con María Porque ya estamos en proceso Madre mía, qué miedo Es que parece un moratón de verdad O sea, estamos A ver, que se vea bien Qué pasada Qué guay Con qué material lo estamos haciendo Pues mira Para hacer las heridas Primero pongo como una carne artificial Mira Vale Para que la veáis Esto es como si fuese una... Aquí Que se vea bien Hay que moldearla Porque está muy dura Pero hace la simulación de la piel Entonces yo Cuando le pongo la base Le margo como si le hubiese hecho el corte Y ya lo relleno Lo pinto de rojo Le pongo profundidad con negro Y ya luego Cuando queda más espectacular Es cuando le pones la sangre Sangre artificial Sangre artificial Coagulada Coagulada Importante Porque es... Oscura Que es la que queda mejor Y luego con un cepillo de dientes Con sangre más rojita Le he espolvoleado Para que parezca así un poco más... Si no yo cojo y a lo mejor le hago así Como si si ella sigues rozado Y cuanto menos perfecto Mejor Mejor queda Porque queda más real Claro ¿Y el moratón cómo lo has conseguido? Porque parece que le has dado De verdad un golpetazo El moratón tiene una técnica ¿Vale? Venga, a ver ¿Cómo conseguimos un moratón? El moratón se usa Primero yo cojo la sombra esta amarilla Que la pongo en el centro del moratón ¿Vale? Vale Luego hago como una flor alrededor Con un azul Así un azul muy intenso Y luego por encima con rojo Hace ese efecto morado Y la punta siempre se queda amarilla Para que parezca que está con volumen Y la verdad es que queda súper real Súper Todavía le queda un poquito, ¿no? Sí, estoy ya terminando los últimos detalles Pero vamos, ya está casi Oye, súper Te iba a decir guapísima Guapa, no Estás muy guapa Dan miedo Eso sí No está muy guapa Pero Pero Súper Muchísimas gracias Andrea A ti, gracias Y ahora Os vamos a dejar con unas imágenes De aquí de Marbella Y para terminar Vamos a tener a la Escuela de Flamenco de Andalucía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo prometido Y lo prometido es deuda Ahora vamos con la Escuela de Flamenco de Andalucía en Estepona Nos tienen preparado todo su arte Nos van a hacer una pequeña demostración Y luego vamos a hablar aquí con Aroa y con José Dos artistas que nos van a contar un poquito de su trayectoria Adelante chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¿Desde cuándo llevas bailando tú? Desde toda la vida porque mi madre siempre me traía cuando estaba embarazada y me traía en el carrito al baile y salía al escenario con tres años. Casi que cuando uno empieza a caminar, tú ya bailabas. Sí. Claro, tú veías a mamá y decías, oye, que a mí esto me gusta mucho. Y tú de mayor quieres ser bailado profesional, tú lo tienes clarísimo. Sí. Porque vamos, tienes todo lo que hay que tener, tienes una percha, este niño tiene una percha. Sí, sí. ¿Y siempre ha sido tu profe, siempre ha sido Lourdes? ¿Tú siempre has estado en esta escuela? Eh, sí. Explícale quién es Lourdes, que Lourdes es tu mamá también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡También! ¡También estudio con mi abuela porque eh... ¿Las Lourdes? ¿No? Las grandes Lourdes. Las Lourdes, sí. ¡Claro! ¡Ah! Yo no sé, aquella era tu madre, así bailas tú de bien, hijo mío. Claro que sí, te viene de genética. Sí. Y después también tenemos con nosotros Aroa. Muy buenas tardes. Te cuento, pues tú tienes 16 añitos también, madre mía hija, que bien bailas. Gracias. Hay que recordar porque, claro, ya estás muy grande, pero es que esta niña formó parte de las flamenquitas en Tú sí que vales. Y desde entonces hasta ahora, ya no solamente que hayas crecido personalmente, sino que también como artista. Bailas súper bien. ¿Cuántos años llevas tú dedicándote al flamenco? Pues yo lo mismo, mi tía estaba en la Academia de Lourdes, y mi madre me llevaba a ver a su hermana, y yo con dos añitos me ponía como debajo del escenario, allí a bailar. Y pues ya la profesora le dijo a mi madre que me llevase, aunque fuese muy pequeña que me llevase, y empecé a bailar desde siempre me ha gustado. Al principio, pues, bailaba así un poco, pero ya me he ido formando con los años y ya mejor, pero desde pequeño también. ¿Y qué tal eso de formar parte de Tú sí que vale y dejar una huella tan grande? Porque, vamos, yo me acuerdo perfectamente de esa situación. Yo es que no me acuerdo tanto porque tenía solo cinco años. Pero un salero ya que tenía... Sí, sí, sí. Era la pequeñita de la gente. Sí, ella con su falda, alza, 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 también cuando se levantan las faldas, con el Tú sí que vale. Hace muchos años ya de eso, y desde esa pequeña Aroa hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? O sea, me refiero, ¿cuánto has crecido tú dentro del flamenco como bailadora? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo durante estos últimos años, que empezamos ya con la EFA un poco más serio, digamos, pero desde siempre medio formando y cada vez ha sido mejor, digamos. Ahora forman parte, ¿no?, del proyecto Mi Caseta. Sí, también. ¿Sí? ¿Me quieres contar tú, José, de qué forma, o sea, eso de Mi Caseta qué es? Pues es una caseta donde mi madre trabaja y todos bailamos ahí y es como un espectáculo flamenco que se celebra todos los viernes de abril hasta octubre. Toma, oye, qué bien se lo sabe, vamos. Sí, sí. ¿Y a qué hora? A la... Empieza a las nueve y media. Vale. Oye, son muy tarde para ti. A ti no te importa, ¿no? Mientras que sea para bailar a ti no te importa. ¿De nueve y media hasta qué hora más o menos? Hasta como las once. Hasta las once. ¿En Estepona? Sí, en Estepona. En Estepona, vale. Vamos a decir el sitio para todo aquello, porque vamos, esto ha dejado unos dientes largos y yo tengo que ir a verlo. La verdad que es un espectáculo precioso. Es en Estepona todos los viernes en el recinto ferial en Mi Caseta. Estamos allí de nueve y media a once, lo que ha dicho él. Y cuéntanos tú también los proyectitos que tenemos ahora en mente con esta escuela. Bueno, pues ahora el último que hemos hecho ha sido que han participado en la final de Jóvenes Talentos, Jóvenes Promesas del Flamenco. ¿Y qué tal? Súper bien. Se han traído el segundo y el tercer premio. Vale. Ellos dos, precisamente. Sí, sí, sí. Es que, madre mía, estoy aquí con la excelencia. Después nos hacemos una foto, ¿eh? Estoy con la excelencia del flamenco. La verdad que muy contentos porque allí hay muchísimo nivel. Vienen los mejores talentos de todo el mundo. Qué guay. Y no nos esperábamos esto para nada. Pero aquí, Marbella, yo creo que es una gran cuna para el flamenco, ¿no? Sí, sí. Además, son muchas las escuelas que hay para aprender este estilo de baile, pero que hay mucho arte aquí. Sí, sí. La verdad es que sí. Marbella se pone a toda la costa, lo que es Málaga. Que por mucho que vengan de otros países. Nada, nada. Vamos, como lo que tenemos aquí en nuestra tierra, no hay en ningún lado. Qué guay. ¿Y ahora en verano paráis? No. ¿O no? ¿Seguís con lo de Mi Caseta? Sí. Lo tenéis. Ahora mismo las clases, hemos terminado los exámenes, que por cierto, han sacado todos sobresalientes y notables. ¡Olé! Vienen de Madrid a examinarlos anualmente. Y... Porque ellos también tienen... Le dan un certificado. Profesional. Profesional, sí. Genial. Y nada, van pasando de niveles, son nueve cursos y la verdad que es una formación... Nueve cursos son nueve años. Sí, y además muy fuertes. Nueve años y muy fuertes. O sea, que eso es para querer dedicarse de verdad al día de mañana a ellos, porque si nos están sacrificando también la escuela, el colegio. Y ahora en agosto, pues ya las clases paramos un poquito a descansar, pero seguimos con espectáculos y actuaciones y demás. Te iba a decir que si tú como madre le das el visto bueno a él para que sea bailado, pero qué le vamos a decir, ¿no? Yo soy muy exigente con él, ¿eh? Pero la verdad que muy bien, muy bien. ¿Cuántas personas forman parte de la escuela? ¿Cuántos alumnos tienes? Pues ahora mismo tenemos casi noventa alumnos. Guau. De todos los niveles. De todos los niveles. Desde los de tres añitos ya hasta veintitantos, treinta, incluso más mayores. O sea, que para todo aquel que quiera apuntarse, aunque diga, oye, que es que yo no sé ni siquiera ni mover las manos... Nada, hay clase de iniciación, correcto. Y empezamos desde cero. Hasta tener el nivel de José. ¡Claro! José de Lourdes, perdón. Sí, a él le gusta que le diga José de Lourdes. Un nombre muy bonito. Pues nada, chicos. Entonces tenéis claro que vosotros el día de mañana queréis ser bailadores profesionales. Porque si no, lo que le decía a Lourdes que sacrificar tanto el colegio... ¿De dónde sacáis las horas para estudiar vosotros? Y más tú, Maroa, que ya con 16 años estás entrando, casi que entras en bachillerato. No, voy a segundo bachillerato. ¿A segundo bachillerato? O sea, que ya entras en lo más complicado. Saca muy buenas notas. ¿Cuánto entrenas tú? ¿Cuánto vas a la escuela? Todos los días de lunes a Viena, incluyendo el espectáculo, porque en invierno también tenemos parte de él. Tres horas diarias diría yo. A veces más, depende también si hay... Cositas extra, claro. Claro, si hay un concurso, cualquier cosa, todo el tiempo que se pueda, mejor. Claro, es como un deportista de élite al final. Totalmente. Tantas horas como un deportista. Es así. Y esa medalla de plata, ¿cómo lo viviste tú? ¿Te la esperabas? Eh... Bueno, es que había muchísimo nivel. A ver, no me lo esperaba, pero después me alegré mucho porque salió muy bien la actuación y me alegré mucho y sabía que había posibilidades, pero era muy difícil. Y me alegré muchísimo claramente. Mucha exigencia también. Sí, 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 sí. Que tú le tendrás mucho cariño a Lourdes, pero habrá momentos también que le digas déjame un poquito, déjame un poquito, déjame un poquito. ¿Y tú esa medalla de bronce, tú qué? Pues... ¿Estabas nervioso? Sí, muy nervioso. Era el más pequeño del concurso. Y cuando me lo gané, una alegría total. Claro. Una alegría porque... O sea, él participaba con niños más grandes también. O sea, que no eran solo niños de tu edad. O sea, más mérito todavía. Sí. Sois unos auténticos cracks. Aquí estamos viendo algunos vídeos vuestros que son impresionantes. El arte que se cuece en esta escuela. ¿Volvéis entonces? ¿En septiembre? ¿En qué fecha? Para todo aquel que se quede con el gusarrote. A partir de mitad de septiembre retomamos las clases. La matrícula hay que echarla un poquito antes, a principio de septiembre. Tenemos en Facebook todo lo que queráis saber. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Vamos a pasar también, ahora tenemos por aquí a la escuela de Maribel Urbano. Que también, por lo que les veo con la vestimenta, también se atreven con el flamenquito. Di que sí, que aquí tenemos un arte que no se puede aguantar. Adelante, chicas. Y yo mientras me voy haciendo una foto con vosotros. Adelante, chicas. Adelante, chicas. Ando, chicas. ¡Suscríbete! Y yo, 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 yo! Ay, trajo, 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 con el garrotín, con el garrotín. Pregúntale a mi sombrero, pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá La mala noche que pasa y el relente que le da Ay, garrotín, ay, garrotán, bela, 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 bela de San Juan Por la milenaria caí Por la milenaria caí, apareció lleno lobado Con un compás que bailaba, primita mía, ya está lo gato Ay, 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 ya Ay, si juego a la brisca pierdo Si juego a la brisca pierdo, si juego al canero vano Si juego a la treinta y una llevo treinta y nueve manos Ahí en la cama, ya en la cámara de popa Yo traigo todito mis tesoros Yo traigo de tan buenas leyes para cuando salta tierra Pone bandera de guerra en la costina del muelle Ay, 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 el bar Río Santa María El barrio Santa María en la venta de la palma Con la zar de la bahía nuestro chano nos cantaba Con la zar de la bahía nuestro chano nos cantaba Con la zar de la bahía nuestro chano nos cantaba Con la zar de la bahía nuestro chano nos cantaba Aquí, qué guapísimas estáis las dos Una, para irse de fiesta y la otra, pues bueno, pues de cara al Halloween Tú de fiesta no te puedes ir así porque a lo mejor te dicen en la entrada a la discoteca Oche, pero muy guapa Los últimos remates desde que te hemos visitado he visto que lo has hecho aquí, ¿no? Le has marcado la cara un poquito Con la toncillos aquí, la sangre así, que queda muy bien con el cepillo de dientes Sí Un truco bueno Los labios Vale, aquí lo hemos marcado, habíamos dicho, que bueno, aquí no hemos puesto amarillo, ¿no? No, aquí solamente le he puesto un poquito de azul y un poquito de rojo Vale Como es la zona donde hay hueso no suele haber como chichón Perfecto Como ahí la carita un poquito triste Como si fuese la ojera Y el labio también un poquito morado Le he puesto un poquito de correcto para ponerlo blanco Vale Y ya encima la sombrita así como efecto de estar ahogada un poquito así de medio muerta, pues así Ten cuidado ahora cuando te vea la policía por la calle porque estamos en un sitio un poco transitable Pues muchísimas gracias Muchas gracias Las dos están preciosas Vamos a decir, para contrataciones porque ella también maquilla para bodas, para comuniones Cualquier tipo de evento, fantasía, también que le ponen hasta, incluso pestañas Hago extensiones de pestañas Extensiones de pestañas, esta niña vale para todo Entonces, ¿cómo te pueden contratar a ti? Pues mira, me pueden contratar o por mis redes sociales que es Makeup Artist Barra Baja Andreo Vale O mi teléfono, que si quieres lo digo aquí Sí, lo Si quieres Mi teléfono es 634-06-82-15 Perfecto Pues muchísimas gracias chicas Muchas gracias a vosotros Muchísimas, es un placer tenerte aquí a Andrea Muchas gracias Y ahora, para poner el broche de oro, el broche final Vamos a volver a tener una actuación de la Escuela de Maribel Urbano Ya tenemos aquí a las niñas preparadísimas Adelante Ya vienen bajando por las escaleras Pimiento y tomate, hay orejones y brevas Pero dime qué motivos que he hecho yo Pa' que me tire las ropillas a la calle como a un picaro ladrón Ay, Ruea, Ruea, la Degeneral Ay, Ruea, a la Ruea, la Degeneral Y a la Ruea, y a la Ruea, y a la Ruea, la Degeneral Una lindísima lotera Se manda a su vestido y no le paga la costurera Y un reloj marcado Un reloj marcado Con las horas y los minutos Y el mal paguito que tú me has dado Hay ruedas, ruedas, la degeneras A la ruedas, ruedas, la degeneras Si quieres saber Si quieres saber los pasos que doy Pasitos que doy Ven detrás de mí Catriana voy Catriana voy Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Carteles por las esquinas Que no te quiero solo Un aulelele Y aulelele Y aulelele Y aulelelele Pero qué pedazo de manera para terminar este programa Vamos a juntarnos Que vamos a despedir el programa juntitas A ver, ¿cómo os llamáis? Julia Julia y? Paula Paula, ¿y vosotras cuánto tiempo lleváis bailando? Porque tenéis un arte y tenéis una cara que habéis puesto ahí de flamenco impresionante Yo desde los tres años ¿Desde los tres añitos? Yo desde los cuatro ¿Y cuánto tenéis ahora vosotras? Yo once ¿Y? Doce Doce Y va para largo, ¿no? Porque veo que disfrutáis muchísimo bailando Qué guay ¿Y siempre con Maribel? Sí ¿Y vais a seguir con Maribel, verdad? Sí Pues muchísimas gracias ¿Vosotras cómo estáis pasando el verano? Muy bien Muy bien Perfecto Aquí en Marbella, ¿verdad? Que mejor tierra no hay Bueno, os voy a dejar que respiréis Que voy a decir que viva la madre que os parió a las dos Que bien la habéis hecho Y viva la madre que parió a Marbella Que nos vemos la semana que viene Que paséis un buen fin de semana Vamos a estar en las chapas Para todo aquel que quiera venir a vernos Pues lo puede hacer ¿Vale? Y nada ¿Decimos adiós? Adiós Gracias ¿Sí, un bailecito? ¡Toma!